¡Muñeco! 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 ¡Arriba la escena! ¡Muñeco! ¡Muñeco! ¡Skinfitz! ¡Muñeco! ¡Vamos! ¡Muñeco! ¡Lora! ¡Ritmo! ¡Muñeco! ¡Muñeco! ¡Lora! ¡Muñeco! Como es una noche de que uno conture todos bienfrazados por toda la ciudad solo esperamos el paletón con duro para asustarte y ponerte a temblar Cierran las ventanas, también todas las puertas se encienden las luces muy rudo entrará ¡No! ¡Muñeco! 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 No, no podrás alabarme, no, no, no podrás controlarme No importa ese disfraz, solo en quien tú eres Cuidado con tu sombra que te pueda atimatar A nadie le importa en el mundo en que vivimos Lo único que piensan es en lo material La gente te critica y no sabe quién tú eres Dos estupiscotes en tu estúpido No, no podrás alabarme, no, no podrás controlarme No, no podrás alabarme, no, no podrás controlarme No, no podrás alabarme, no, no podrás controlarme El sistema no te va a poder controlar Será muy bien, no, no podrás controlarme No, no podrás controlarme No, no podrás controlarme ¡Que viva la soledezma! 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 Amiga doble de Catepec y todo México. Y esta canción para mis amigos de México también. Esto es para ti. La noche la pasé de arremate. Quedé bien sumergido en el mundo sideral. Todo el mundo de mi nombre me arrastraste. Algo desconocido, grupo tridimensional. Es la mozada de Monaco. La noche la pasé. Migo en la frente con determinación. Tu ves artificial y el Confidentio bendita. vamos para el combate, population of $&kor KEc Con un complate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! La última canción de hoy... ¡Maricón! ¿Están listos? Para la última canción de hoy... Los pies negros... Boricuas desde Puerto Rico... Les decimos... ¡Gracias! Y que la escena... Siga creciendo... Que la escena siga viva en México... Nuestra segunda casa... Y lo que sabe mi gente... ¡Siempre igual! ¡Gracias! 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 Y — Gracias! ¡Gracias! 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 de los pies negros, antes, ahora y siempre, boriguanos aquí, con un médico, la TP, Puebla, donde quiera, aquí, SCA. A los que quieran las playeras, las playeras del hotel negro. Ya tenemos el fondo, las playeras del nuevo disco, con los pies negros, siempre, con ustedes, y un consejo de amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!